Continuamos en esta noche y ahora vamos a conocer la visión del nuevo presidente de la Cámara de Comercio Americana Nicaragüense, AMCHAN, Alfredo Artiles, también socio director de la firma KPMG, una firma de auditoría, finanzas e impuestos. Alfredo Artiles fue recientemente electo como presidente de AMCHAN. Buenas noches, Alfredo. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, gracias por la invitación, Carlos Fernando. ¿Tu elección se hace por un periodo? La elección de todos los presidentes de AMCHAN es por un periodo y existe la opción en función de la Junta Directiva y del presidente de extenderlo por un periodo más. Luego de ese periodo de dos años no tenemos nosotros mecanismos para reelección. El presidente acaba su periodo y da la oportunidad a nuevos relevos. ¿Cuántas empresas están afiliadas a AMCHAN? Al día de hoy tenemos 270 empresas que están organizadas dentro de AMCHAN, empresas que tienen miles de empleados, millones en facturación, hasta empresas de 10 empleados y de poco volumen de venta, es decir, y de distintas industrias. Es una representación bastante interesante del sector privado de Nicaragua. O sea, tenés la delegación, se puede decir, de empresas que están asociadas en algunos casos a inversión extranjera o que están muy vinculadas al mercado internacional de exportación. Asimismo, o empresas que inclusive quieren entrar a nuevos mercados. Tenemos empresas nicaragüenses que quieren hacer negocios con Estados Unidos y como uno de los primeros pasos es entrar a miembro de AMCHAN para ir buscando esos canales. El lunes pasado en este programa, que lo dedicamos los lunes a hablar sobre temas relacionados con medios de comunicación y con la comunicación en general, hablábamos con el periodista Adolfo Pastrán y con Guillermo Rochú del Observatorio de Medios a propósito de una de las primeras declaraciones que diste, recién electo como presidente de AMCHAN, convocando a los empresarios o llamando a los empresarios la atención sobre la importancia que tienen en el país los medios de comunicación independientes. La pregunta era, esa noche, ¿qué quiso decir Alfredo Artiles? ¿Está llamando a los empresarios ante qué situación? Bueno, veamos, la línea es de la Junta Directiva. Lo que yo expreso es en nombre de la Junta Directiva de AMCHAN. No es una línea de Alfredo Artiles en particular, ni es producto de un pensamiento momentáneo, sino que es una reflexión de la situación que se está viviendo en el país. Mi llamado fue de la importancia que tenemos nosotros como sector privado de apoyar, y la prioridad que debemos de dar, de apoyar a todos los medios de comunicación. Yo no hice distinto de que si tenían que ser independientes o de otro tipo, todos los medios en general. Desde que nosotros vemos la constitución política de Nicaragua, en el artículo número 67, 68, habla de que los medios de comunicación tienen una función social, tienen la función de contribuir a la nación. Hablan de la importancia a sí mismos, de que es un derecho y un deber el de informar. Todo esto dentro de este nuevo modelo social que estamos buscando implementar como nicaragüenses desde hace 24 años, requiere la participación activa de los medios de comunicación. Pero hay una particularidad que se está viviendo en Nicaragua en los últimos años. Por ejemplo, hay una ley de acceso a la información pública que no se cumple, y eso tiene que ver con la falta de transparencia de la información pública. Y por otra parte, hay un proceso de concentración, por ejemplo, de la publicidad oficial para orientarse y apoyar a medios que están asociados a empresas privadas vinculadas a la familia presidencial. Y por el otro lado, hay una concentración, por lo menos en las empresas televisivas, algunas asociadas a la familia presidencial, otras asociadas al empresario Ángel González. La reflexión esa noche era los medios independientes, que son los que proponen o promueven, por ejemplo, la transparencia pública que es del interés general del país. De alguna manera se están reduciendo sus espacios en el país. Cuando diste ese mensaje, pues se creó una expectativa de decir la empresa privada está preocupada por el destino de los medios independientes. Y ese fue exactamente parte del mensaje. Estamos preocupados por el destino. Nosotros no queremos ver medios de comunicación únicamente contando una versión de la historia. Queremos escuchar medios de comunicación que de manera responsable, de manera proactiva, presenten un panorama que nos permita como ciudadanos, como nicaragüenses, informarnos y tomar una decisión acerca de qué es lo que verdaderamente está sucediendo. Si nosotros queremos en medios de comunicación que sean muy transparentes en el momento que se da información, obviamente, si tienes un medio de comunicación que vive de atacar al gobierno, que vive de presentar malas noticias, pues obviamente el gobierno no lo va a apoyar nunca. Y eso no es en Nicaragua, es aquí en cualquier país del mundo. Pero nosotros como empresarios estamos muy preocupados y por eso es que hicimos ese llamado. Apoyar a los medios de comunicación. Se necesita, se necesita, no es opcional. Agolfo Pastrán decía el lunes, hay algunos empresarios que optan por no anunciarse en algunos medios porque consideran que si estos medios son, por llamarle de alguna manera, mal vistos por el gobierno, porque el gobierno los excluye, entonces dicen no voy a exponerme yo a anunciarme en medios de comunicación independientes. ¿Qué pasa cuando los empresarios hacen decisiones sobre la base más bien de su cálculo político personal en esta relación con los medios? Bueno, ahí es donde viene el tema de la responsabilidad social de los empresarios. Los empresarios en Nicaragua son muy activos en este tema de responsabilidad social. Ves empresarios actuando en temas de educación, en temas de medio ambiente y no se debe dejar por un lado también el tema de la información. Es decir, la base del empresario para trabajar con los medios de comunicación, más que por una línea o una preferencia política, debe ser por la importancia que estos tienen. Digo el llamado que hacemos nosotros y también el cómo cooperar, porque se puede entender que venir y cooperar con los medios de comunicación es únicamente a través de brindar pautas publicitarias y no es así. Uno como empresa privada con los medios de comunicación podemos trabajar en conjunto en programas de desarrollo de educación, programas relacionados con el cuidado del medio ambiente, programas relacionados con brindar información, es decir, unir aquello que tenemos en común y eso también es apoyo al medio de comunicación. Desde tu perspectiva o de la visión de Amcham, ¿cuánta tolerancia hay en los medios, en la empresa privada? ¿Cuánta tolerancia hay en la empresa privada para aceptar también críticas de los medios de comunicación? Vamos a poner un ejemplo concreto, la corrupción. Para bailar tango se necesitan dos. Cada vez que hay un acto de corrupción siempre hay un sector público, hay un elemento de sector privado. A veces algunas empresas reaccionan adoptando incluso represalias con medios de comunicación. ¿Cómo lo ven ustedes? El tema de la corrupción es decir, es un tema mundial, no es un tema únicamente de Nicaragua. Ahora bien, nosotros tenemos apertura a la crítica. El problema no es criticar, el problema es la forma como se critica y muchas veces la falta de veracidad de la crítica. Yo estoy seguro que si vos me das un planteamiento como KPMG de un tema que nosotros no estamos manejando de manera responsable, tenemos que cambiarlo y lo hacer de manera proactiva, respetuosa, ¿por qué yo me voy a molestar por eso? Es decir, de manera sensata es un servicio que me estás dando. Por lo tanto, yo no veo de que ahí tengamos un problema, pero insisto, de manera respetuosa y de manera verídica. ¿Esa iniciativa o este llamado de AMCHAN en tu presidencia se traducirá en otro tipo de cosas? ¿Han pensado en organizar algún diálogo, algún foro para poder intercambiar muchos puntos de vista que existen sobre este tema o hay otras iniciativas? Tenemos una iniciativa, como te decía, y partimos de este llamado al sector privado a apoyar a los medios de comunicación sin distingo, insisto, sin distingo. Y la idea es que AMCHAN pueda servir también como un centro de diálogo. La idea, y estás invitado desde ahora, es que nosotros podamos conversar y podamos encontrar soluciones conjuntas que nos permitan trabajar. Posiblemente no vamos a encontrar 10 temas, pero encontremos uno, con que encontremos dos para trabajar. Y así mantener esta pluralidad de visión, distintos colores que nos dan un mejor panorama, nos va a ayudar a todos. Y es importante, y nuevamente, insisto en el rol vital que tienen en también el promover la marca país. Y es otro de los aspectos por los cuales nosotros pedimos ese apoyo a los medios de comunicación. Ustedes son los que venden principalmente la marca país. ¿Y qué pasa si nosotros nos quedamos cada vez con menos medios de comunicación? Pues sencillamente la marca país va a sufrir. Va a afectar el clima de inversión, va a afectar la generación de empleo y va a afectar directamente a los empresarios. Es una buena noticia para el periodismo nacional, para los periodistas, para los empresarios de medios, esta iniciativa de AMCHAN a propósito de la celebración del Día Nacional del Periodista el próximo sábado 1 de marzo. Y ojalá que se concreten estas ofertas o estos planteamientos de diálogo que está formulando. Esta mañana hubo una reunión de la directiva o la presidencia de AMCHAN con COSEP. Mañana hay una nueva sesión de la Comisión de Salario Mínimo. ¿La posición de ustedes en relación al tema de salario mínimo coincide con COSEP? ¿Tienen algunas variantes en su posición? Vamos, el tema, antes de pasar a COSEP, quisiera felicitarte, felicitar a todos los periodistas en nombre de AMCHAN por el trabajo que ustedes llevan a cabo, un trabajo que requiere mucha dedicación, mucho sacrificio, mucho esmero y también mucha valentía. Así que los felicitamos, por favor, y ojalá continúen con ese impulso. Mucho ánimo que los nicaragüenses los necesitamos, los necesitamos. El tema de COSEP. Esta mañana tuvimos una reunión con el Consejo Directivo del COSEP. Asistimos miembros de la Junta Directiva de AMCHAN atendiendo una invitación del presidente del COSEP. El objetivo era continuarlo fortaleciendo los canales de comunicación, viendo qué temas son los que vamos a continuar trabajando en conjunto. Uno de esos temas es el salario mínimo. Como perfectamente conoces, una de las partes que están dentro del salario mínimo es el sector privado. Nosotros nos sentamos en la mesa junto con el COSEP y llevamos una posición consensuada. La posición es que este incremento no puede ser de más de un dígito. Ahora, ¿por qué? Es una posición sencillamente cerrada. No, hombre, lo que pasa es que merecen más, merecen más, claro que merecen más los trabajadores. El tema es que si le damos más plata a los trabajadores, díganme qué vamos a hacer con este resto que vamos a tener que despedir. Y ustedes están representados en la Comisión Tripartita de Negociaciones. Así mismo, nosotros nos sentamos en la mesa y vamos de la mano con el COSEP en este planteamiento. ¿Hasta dónde van ustedes de la mano con el COSEP? Por ejemplo, en las gestiones que el COSEP hace en la Asamblea Nacional, hay un registro, hay un récord de leyes que dice el presidente del COSEP que se han conseguido sobre la base, digamos, del lobby que hacen, en este caso, las cámaras del sector privado. Hay señalamientos de que esta actividad del COSEP en algunos momentos viene a sustituir el papel de los partidos políticos en el poder legislativo. Se negocian los impuestos y prácticamente la Asamblea solamente lleva a endosar algo que ha negociado el sector privado con el gobierno, pero no hay un debate nacional. ¿Ustedes qué posición tienen? Te agradezco por esa pregunta. A ver, el COSEP está trabajando dentro de los campos que actualmente existen. Esos campos son ir, conversar con las personas que tienen que conversar, buscar la mejor posición y la mejor decisión para el sector privado y desde esa perspectiva, pues, lograr el consenso y el balance. Ahora bien, nosotros creemos que ese es el mejor modelo, no necesariamente. Si nosotros, por lo menos, y aquí hablo de Amcham, no hablo de COSEP, no queremos ser una cámara gestora donde llega una empresa con un problema y nosotros vamos a hablar con algún funcionario de peso para poder solucionar un problema. No estoy diciendo que está mal. Y si lo tenemos que hacer, lo vamos a hacer. Y lo hemos hecho. No obstante, necesitamos un modelo inclusivo de que la persona que no tiene acceso a alguien de muy alto nivel también tenga esa posibilidad de reclamar algún derecho o de buscar alguna solución. Y es ahí donde nosotros enviamos este mensaje de la importancia de la institucionalidad, de la importancia de que los procesos funcionen dentro del gobierno. Pero insisto, ese es el modelo ideal. Hoy emitieron ustedes un comunicado refiriéndose a las elecciones de la Costa Caribe que se llevarán a cabo este domingo. Ayer, casualmente, se recordaba la elección de 1990. En este programa con la doctora Rosa Marina Zelaya hablábamos ampliamente de ese hecho histórico y de cómo el Consejo Supremo Electoral, que se convirtió entonces en la institución más creíble del país, más respetada, ha venido evolucionando en un proceso de partidización y desconfianza en el sistema electoral. ¿Este mensaje de ustedes es específico sobre la Costa Caribe o tiene una posición más amplia sobre el sistema electoral? Aunque es un mensaje específico para este caso sobre la Costa Caribe, que expresa lo que es nuestro sentir y nuestro llamado a que haya una votación masiva que no se prevé que va a existir, de que el proceso funcione de manera transparente, de que se respete la voluntad popular. Es decir, eso es una preocupación particular, pero también se extiende a una preocupación nacional. Sin entrar en detalles y descalificaciones personales, para que un proceso electoral pueda funcionar, la palabra clave es la credibilidad, la confiabilidad y gran parte de esta credibilidad la dan los miembros que están dentro del Consejo Supremo Electoral, además de todos los procesos que la observación electoral se lleva a cabo, las acreditaciones, las boletas, el conteo de los votos y luego la entrega de los cargos. Pero no lo digo yo, lo dicen las encuestas, de que la credibilidad del Consejo Supremo Electoral en un sector importante de la población es baja, y por supuesto que nos preocupa. Para nosotros es una prioridad y también es necesario contar con un Consejo Supremo Electoral que goce de toda la credibilidad y confianza de los nicaragüenses, es decir, independientemente de cuál sea mi línea política. Esos son puestos técnicos, no son puestos políticos, y es así como debemos de tratarlos. Gracias Alfredo. Esperamos volver a conversar en otro momento sobre otros temas, el clima de inversión, las perspectivas de inversión extranjera este año, pero bueno, queríamos simplemente tener la oportunidad de intercambiar sobre estos temas que son los que en este momento están sobre la mesa de debate nacional. Muchas gracias y felicidades nuevamente a vos y a todos los periodistas. Gracias Alfredo Martínez.